Hola, 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 hola No voy a decir nada porque me van a odiar Ya haré un video respectivo Sobre por qué dejé de hacer videos Por un buen tiempo Primero les quiero mostrar, o sea, odio el sol ya, odio el calor Pero de vez en cuando es bonito que salga el sol Miren eso Un solcito con su airecito, sí Que no haga mucho bochorno, perfecto Hola, le llame nacha Saca mi pijama de teletubbie Como siempre, mi café Por fin puedo grabar un video Mi cámara funciona, le llame nacha ¿Por qué me ignoras? Ya funciona mi cámara Ahora puedo regresar a hacer video Uy, sí Lo que pasa ahorita, acompáñenme en esta mini aventura Mi celular, mi celular Voy a ir a comprar avena Porque esta niña, esta girl, Naomi It's on a diet Esta dieta ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por algo que yo quiero Por mí, por mí, por mi salud Por mí, por mí Voy a ir a comprar a una bodega Que está acá a 100 cuadras ¡Leya! No Oye, ¿por qué sales? Yo te voy a sacar después Dámelo como sea un mi amara Un traficón ¡Ay, mi miñacho, mi miñacho! Pero qué bella ¡Ay, mi miñacho, mi mamá en la cola! ¡Oye! Avena, Zoraida Odio todo lo que no tenga azúcar Si me das algo que no tiene azúcar Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Acá haciendo unas cosas en la computadora Y el Spotify está con canciones aleatorias O sea, sale todas las canciones que he guardado durante toda mi vida Y mira la canción que se ha puesto No la escucho Hace mil años Literal ¡Ay, Justin! Cuando te amaba, Justin Y luego se pone esta canción Miren, ¿quién se levanta conmigo? ¡Uy, miñacho! ¡Miñacho, miñacho, miñacho, miñacho! ¡Ay, mi coro! Voy a tapar Supuestamente El día iba a levantarme para correr Ni en la mañana Pero he fallado en la vida otra vez No corre Pero voy a hacer ejercicios antes de salir Miren cómo está Leia mirándome fijamente ¡Oye! ¿Está viva? ¡Oye! Estoy con una cara de muerta Dios mío ¡Wow! ¡Hola! Es un nuevo día, es un nuevo tonto Así que... ¡Hola! Estoy con Leia Menacha Antes de seguir con el vlog Quería decirles, quería preguntarles Quería ya saber ¿Qué tipo de video les gustaría que haga? O sea, ya tengo videos planeados Los cuales ya voy a hacer Que son por parte mía Pero también me gustaría ¿Qué les gustaría a ustedes ver de mí? Porque ha pasado mucho tiempo que no subo un video Pero ustedes ya déjenme en los comentarios Y ya Está Leia Otra vez Eh... Rascándose la pata ¿Sí? Voy a ir a hacer unas cosas en la calle Y llevaría mi cámara Pero no la quiero llevar Porque, o sea Ustedes saben, ¿no? La delincuencia La inseguridad ciudadana Y todo lo que pasa acá en el Perú Que me llega la teta No puedo sacar mi cámara Así que solamente me queda grabar con mi celular, creo Gilda Pero qué sexy Leia Gilda Leia Gilda ¡Leia! ¡No jodas! La vio destruida Sí, está muerta Chava, antes la gente me hablaba Ahora nadie me habla Antes yo entraba a WhatsApp Y pucha ¿Tú qué dices, Leia? Al parecer Este, Leia Tiene una gran opinión al respecto Así que Bueno, nada Solamente para decirles un poco De lo que he hecho hoy día No he hecho casi Nada interesante Solamente estuve en la casa Con unas buenas amigas mías Del colegio Y fui a comprarle el regalo A un amigo Porque mañana es su cumpleaños Así que Elam Si ves esto En verdad te amo demasiado Como para comprarte un regalo Elam lee Y me parece perfecto que Leia Está Leia Dormiendo Bueno, mañana es otro día Mañana voy a salir a correr A la mañana Y debo hacer unas cosas Con otras amigas Tal vez lleve la cámara Es que no lo saco mucho Porque ustedes saben, ¿no? Nadie sabe lo que Puede pasar, ¿no? Accidentes de la vida No me lo chorean Y... ¡Ay! Es demasiado linda Mira, mira, mira Mira esa belleza Mira ¡Uy! Mi llamenacha Perdón ¿Te desperté? ¿La llamenacha? Ya nos vemos mañana Bueno, hasta yo No sé por regresado Este, saludo a tus fans Los que te reclaman Los que dicen Que quieres salir en un video Conmigo La vuelve loca Leia La única mujer A la que volverá loca A la única mujer A la que besará Abrazará Leia, no te vayas Y rozará Yo estoy tomando Mi batimix Que es yogur Con caramelitas Y estoy repasando Unas partituras No No te metas Con mi yogur Huele a chana Huele a chana Mire, yo adoro Esa es mi traje Belleza Negra ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Así? Oli, hoy es otro día No grabo nada Lo que he hecho hoy día Mi tinerario es sábado Todos los sábados Voy a mis ensayos De coro Porque estoy en el coro En mi universidad Son de 3 a 6 y media Y Leia está ahí No sé qué hace Pero está como loca Ahí mirándome Está oliendo No sé qué huele ¿Qué tiene eso? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué fue? Se resignó ¡Qué hermosa eres! Ahorita mismo Antes de dormir Me voy a poner a editar Este video Y quiero que me dejen De los benditos comentarios ¿Qué quieren ver a Naomi hacer? Eso nomás No pasaba para decirles eso Y Leia Que viene a decirles Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Mucho love Mucho peace and love Y acá está el papacito El Fabricio Me dejen comer tranquilo ¿Ves? Hasta Leia quiere que saludes Ok Estamos acá con Gilda Hemos venido a ver a Fabricio Hemos venido a ver a mi hermano Que había ido a bailar Estamos acá en el En el peruano japonés Que es un teatro acá En las lemas peru La entrada era libre Así que me he sentado A mí no me gusta sentarme en el medio A mí sí A mí sí Porque ahí ves todo Si me sentaba allá en la puntita Iba a ver muy Bueno, no sé Vamos a esperar que salga Fabricio Y lo voy a grabar Mamá 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 Allá atrás Hola Mi gente cool Mi gente nice Mi gente Chara Y ahorita Right now Estoy terminando de editar Este video Así que esta parte del video Va a salir en ese video Que estoy editando Así que es como que Ya Y nada Solamente quería agradecerles Por estar siempre ahí conmigo Diciéndome Puteándome Aventándome la madre Para que suba video Así que sí Estoy aquí Estoy aquí para ti Para todos Porque te amo Te amo Y como siempre Terminar el video Diciendo de que Me sigan en mis redes sociales En Instagram En Facebook En Twitter ¿Hay algo más? No sé Pero todo va a salir Abajo en la descripción Así que A por ello Y por favor Por favor Por favor Ayúdenme Literal A que suban seguidores En Instagram Porque literalmente Ahora en Instagram La gente hace de todo De todo Entonces mis historias Están ahí para que los haga reír Y todo ¿Ok? Los voy a hacer reír Con mis historias Porque mis historias Son Mis historias ¿Qué les parece? Así que nada Nos vemos en el siguiente video Que van a hacer en estos días Porque no Mi cine ha vuelto con todo Así bien Prendida Bien power Bien No sé cómo explicarlo Así que Bye